¿Ángela Aguilar embarazada? Dale, es un gemelos. ¿Ángela Aguilar confirma que sí estuvo embarazada de Christian Nodal? Es un gemelo. O sea que está embarazada y no son gemelos. O está embarazado, se va a casar. ¿O qué está pasando, Ángela? ¿Ángela Aguilar confirma que sí estuvo embarazada de Christian Nodal? Si esto fue cierto, ¿por qué ocultaron al bebé? ¿El niño es de Christian Nodal o era de otro? Ángela Aguilar y Christian Nodal confirman que sí tuvieron un hijo. Un rumor que comenzó a correr como la pólvora hace algún tiempo, ha tomado fuerza, pues, aseguraban, que ella estaba embarazada a sus 16 años. Y el bebé sería de Christian Nodal. Y a la cantante, no le quedó de otra que dar la cara y salir a decir toda la verdad. Hace unos años, una fotografía que mostraba a la cantante cargando a un bebé recién nacido, causó un gran revuelo en las redes sociales, en donde comenzaron las especulaciones, sobre si este bebé era de ella. Supuestamente, hay una videollamada, donde Ángela, decide romper el silencio, y acepta que ese niño sí es suyo. Y, ¿qué fue lo que aparentemente dijo? Pues, ahí les va. Según Aguilar, el niño es muy querido y bien recibido, ya que fue producto de un inmenso amor, que tuvo con el cantante Christian Nodal. Como los rumores indicaban, si eran pareja, y todo es verdad. Supuestamente, Ángela señala, que todos estos meses, han sido un cúmulo de emociones, comenzando por los evidentes rumores de noviazgo con Christian. Y además, no ven razón alguna, para seguir ocultando su amor, y el producto de su relación, es un hermoso bebé, que se llama Tommy Ángelo. Se dice que Ángela confesó lo siguiente. Tanto mi noviazgo, como el embarazo era un secreto. Y tampoco exagero si te digo, que quería manejar todo con cautela, por la pandemia. Si de por sí cuido mi salud, mucho más iba a cuidarme de no poner en riesgo mi embarazo, por mi bebé, y agregó. Le pusimos, Tommy Ángelo, porque si tiene un nombre gringo, tendrá más oportunidades de sobresalir en el mundo. Estamos emocionados, y tenemos que celebrar la vida, y la llegada de nuevas personas, aún en esta época de incertidumbre. No vale la pena ocultar algo tan bonito como un bebé, que nos da esperanza a mí, y a Christian. Siempre he sido muy delgada, aún con el embarazo, estaba 5 kilos debajo de mi peso. Hubo un tiempo que me desaparecí, incluso no subía vídeos a YouTube, ni daba conciertos. Y si grababa, me ponía vestidos que disimulaban todo. Luego de dar a luz, adelgacé muchísimo. Lo que es algo raro, porque quería recuperar peso, pero fue todo lo contrario. Estoy en una faceta de madre muy joven, pero recordemos a nuestras abuelitas a esta edad. Tras ver todo esto, Ángela no pudo aguantarse la risa y comentó, que nunca ha estado embarazada, y que por el momento no lo quería estar. ¿Por qué dicen que estoy embarazada? ¿De dónde salió eso? Yo nunca he estado embarazada. ¿Será real la supuesta videollamada? ¿Por qué ocultarían un hijo por tanto tiempo? ¿O es que, es más de esa información falsa que circula en internet? Digan lo que digan, una chavita de 18 años que fue cuando empezó su hate. Que don Pepe Aguilar le habría lanzado una indirecta a su propia hija. Se me hace, con todo respeto, una verdadera irresponsabilidad. Tremenda irresponsabilidad. En medio de los rumores de que la jovencita tiene un romance con nuestro querido Cristiano Nodal. Pepe Aguilar hunde fuertemente a Nodal y anda muy furioso con Ángela Aguilar. Pero, ¿cuál es el contundente mensaje que le dio Pepe Aguilar a Cristian Nodal? Pepe Aguilar, fúrico, hunde a Nodal, sin importarle llevarse a su hija entre las patas. Y de este escandaloso chisme, te vengo a platicar. En algunos medios de comunicación, se confirmó algo, que era prácticamente evidente. Pues, desde hace aproximadamente tres meses, Ángela, ya no vive en la residencia familiar. La verdad es que, desde hace varios años, Pepe y su dinastía, viven en los Estados Unidos. Y el día de hoy, varios medios de comunicación confirman, que desde hace por lo menos tres meses, ella ya no vive con sus padres. Pero ahora, hay un mensaje muy fuerte, que Pepe Aguilar acaba de mandar. Y se lleva entre las patas a su hija, porque finalmente la está exponiendo, y está confirmando lo que prácticamente era evidente. O sea, esta relación entre Ángela Aguilar, y Cristian Nodal. Y a ver, señores, no es lo mismo que lo diga un medio de comunicación. Y no es lo mismo que hay un rumor. Pero que lo confirme el papá de la persona, que está siendo sumamente criticada y señalada, como lo es Ángela Aguilar, es otra cosa. Y pues, independientemente de que se lleve entre las patas a su hija, el mensaje es claro y contundente contra Nodal. Y te leo textual, ahí te va. Madureces cuando te das cuenta, que la gente no puede darte, lo que no puede darse a sí misma. No pueden esperar lealtad, de gente que se traiciona a sí misma. No tengas expectativas de honestidad, de gente que se miente a sí misma. Y no esperes paz, de gente que está en guerra consigo misma. En la primera parte, el mensaje es para Nodal. La segunda parte, como que es para Ángela Aguilar. Y remata con un mensaje para los dos. Ahora, si pensaban que las palabras fueron claras y contundentes, posteriormente, Pepe Aguilar, comparte una imagen en sus redes sociales, con la leyenda, abro comillas, poco hombre, cierro comillas. Y bueno, si alguien tenía alguna duda, ahí tienen otra prueba. La misma camioneta, el mismo hotel, al mismo tiempo, y dicen, que hasta la misma habitación. El que los dos anduvieran en Roma, y que los fotografiaran en el mismo lugar, casi a la misma hora, pues, está cañón que sea falso el rumor del romance. El señor Aguilar, creo que termina por confirmar la situación. Y cuando de verdad, tienes a tu hijo, o a tu hija a tu lado, y cuando verdaderamente no lo dejas ni respirar. A veces, terminas haciendo, a ese hijo o hija, muy rebelde. Cuando posiblemente, ni siquiera es su personalidad, pero los aprietas y los amarras tanto, que solo logras alejarlos y empeorar la situación. Ojalá y valga la pena, y sea una relación muy duradera. Porque, si de por sí, no tenía la mejor imagen cuando hablaba de su linaje, del 25% ser argentina, de los videos que salían de cómo trataba a los demás, o cuando en sus redes sociales, se burlaba de la gente que compraban un clon de una cartera, o de unos zapatos, pues, se le puede poner peor. Esta situación, a la larga, va a valer todo menos la pena. Claro, sin quitarle responsabilidad a Nodal, e incluso, cegamente, a la parte de culpa que tendría la misma Kazú, porque definitivamente ahí fueron dos. La fecha no nos explicamos cómo pasó, pero alguien de mi equipo le dijo que tenía que bajar porque era invitada a mí y que iba a cantar conmigo, ¿no? No podrás creer que fue lo que se tatuó Ángela Aguilar, en Roma. ¿Por qué se tatuó junto a Cristian Nodal? ¿Qué nuevas evidencias?